Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo hacer florecer mis anturios. Aquí tenemos el anturio color rosa, mira que flore tan bella. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi anturio pueda florecer? Cuando no me quiere florecer es sacarle toda la tierra e introducirle nueva tierra. Pero aparte de eso también, si tú no tienes donde está mucho sol, el anturio no le gusta mucho el sol. Te recomiendo que lo ponga a sombra media. De esa manera tu anturio te lo va a agradecer y va a florecer. Eso fue lo que hicimos con este que tenemos aquí. Este anturio ya estaba que le quedaban dos hojitas muy diminutas que apenas se le veían. ¿Qué yo hice? Lo saqué del macetero que estaba, que era incluso un macetero más pequeño que este. Lo introduje en este más grande, le introduje tierra nueva y de esta forma ya el anturio comenzó a florecer. Además de eso, inicia a regarlo diariamente. Es muy recomendable regarlo diariamente. Es necesario para que él también te ayude a lo que es el proceso de floración. Pues, si te gustó el video, mira, dale like, deja tu comentario y hasta otro video. Bye. Bye. Bye.